Música Hay adversidades Es la realidad Cada día Hola, 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 ¿cómo están familia hermosa? ¿Pero estén todos ahí? ¿Todo muy, muy bien? Bienvenidos a un nuevo videíto, aquí en la casita ya son las... Las diez y media de la mañana, hoy día es lunecito, lunes 4 de marzo Comenzamos este día, familia Bueno, ya lo comenzamos hace un ratito Pero ahora voy a empezar a lavar la losa, ya tengo lista la pieza Ustedes saben, cosas de suave Y comenzamos este día con ánimo Dándolo todo, último día de vacaciones relativamente Ya mañana entran al colegio este parcito Así que bueno, familia Ya, deseándole adiós a las vacaciones Bienvenido, un nuevo año escolar Y bienvenida a vacaciones para mí Porque cuando ya estén en clase yo voy a estar tranquila, señor Así que bueno, familia Ya, comenzamos este nuevo día Voy a lavar esta losa Que es bastante, que dejé de ayer Que es más de lo que tendría que estar Y nada, voy a ver un videíto mientras lavo esta losita Para animarme Y eso, tengo la cocina sucia Tengo que hacer almuerzo Así que eso, familia Vamos a comenzar hoy día el lunes Dándolo todo Gracias por este día, señor Y vamos a darle ¡Gracias! 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 ¡Gracias, familia! ¡Hola! ¿Cómo están? Espero estén todas y todas muy bien Oigan, comenzamos una nueva rutina escolar Comenzamos este año 2024 Dándolo todo Este día empiezan las clases Aquí en el colegio de Leito Según yo, su madre ¡Ali! Oigan, familia Usted quédese ahí para ver Este día que nos fue Bien y mal ¡Gracias! 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 Estamos de tempranito, usted sabe, feliz y bendecido día, se me había olvidado Pero tenga un hermoso día feliz y bendecido día El día de hoy ya son las 6 de la mañanita, familia, se acaba de ir mi gordo Así que ahora voy a despertar a Gleito para que tome desayuno, se relaje, esté tranquilo En un ratito más, lo que pasa es que sonó la alarma Y él se despertó al tiro y le dije, acuéstate otro rato, porque muy temprano, ahora a las 5 Así que bueno, se acostó, creo que es hora que va a dormir, no sé Y lo voy a despertar a unos 10 minutitos para que tome desayuno tranquilo Se vi, tal, quería levantar a bañarse, pero anoche se bañó Anoche se cortó el pelito y todo, así que se ve bien bonito Y nada, contento el primer día de mi bebé, la Sofía entra el jueves, así que nada Vamos con todo, primer día de clase, volvemos a la realidad, volvemos a la rutina del colegio Volvió el año escolar con todo Mi bebé pasa octavo básico, así que vamos familia un día más Voy a despertar al hijo para comenzar este día a tomar desayunito, a darle gracias a Dios Y que nos cuide y nos proteja este día, así que comencemos Familia, aquí está el busito del hijo, esta es la ropita del colegio Miren, ahí se estuvo con unos pelusitos Miren qué bonito, el pantaloncito, el polerón grueso con gorrito Y la polerita, así que ya Le voy a pasar el uniforme para que se esté vistiendo y esté tomando desayunito Ya, y estos son sus zapatos del colegio Pero son zapatillas, sí, zapatillas familia porque allá usan buso como les dije Así que pueden ser obviamente zapatillas, no van a andar con zapatos del colegio con buso Así que está listo su uniforme escolar ¡Gracias! 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 Ya familia hermosa, vean, ahí está mi bebé, listo, con su busito nuevo Tu zapatilla, a ver, muéstralas Haz tú una vuelta Mmm, qué bonito te ves Ya, 42 familias, zapatillas Es también a mi papá Bueno, así tal cual Vean, está con su busito listo Peinadito ya con su corte también Bien hechito. Miren qué bonito. Mira, todas se hicieron más rulitos. En todo su rulito ya está listito. Aquí ya tiene su mochila. Lista. Vean, aquí está. Es verde oscuro con negrita. Miren, es súper suavecita. Ya tiene su cuaderno, su estuche. Vean. Eso no es la tetera para hacerle desayuno al hijo. Son 10 para las 7 de la mañana. Tiene todos sus cuadernitos aquí. Los tiene listos con nombre y todo. Lenguaje y comunicación. Vean, tiene todos los cuadernitos listos. La semana van con un borrador, chiquilla. No sé si en todos lados. Vean. Va con un cuadernito. Ayúdame. Ahí sí. Miren, va con un cuadernito donde este lo va a ocupar de borrador. Miren qué bonito. De borrador y libreta de comunicaciones. Y acá le eché su estuche con sus cosas principales. Vean. Los lápiz. Pasta azul, rojo. Todos los colores de Faber Caster. De lapicitos de colores. Relativamente el lápiz de colores. El destacador. Su corrector. El lápiz que es azul y rojo. Está por ahí abajo. Y la goma, por si acaso. Y el sacapunta. Ahí están todas esas cositas que él necesita. Para este octavo básico. Último año de su básica. Así que. Eso familia. Uy, espérenme. Y ahí está ordenando ya su mochilita. Y ahí está mi bebé. Qué bonito. Se ve. Ahora le voy a preparar desayunito. Oigan, familia hermosa. Ya vieron cómo se ve mi bebé. Se ve bien bonito. Miren, las tengo ahí. Voy a hacerle un pancito. Miren, esta es una ayuya. Y le voy a preparar un tecito. Así que ese va a ser el desayunito. Para después armarle su colación. Lo bueno es que esta semana salen temprano. Así que nada. Van a como ambientarse. A verse. Y después la otra semana. Para reencontrarse. Para ambientarse. Y después del lunes que comienza. Empiezan ya a salir de horario normal. Que serían las tres y media. Así que ya. Vamos a ponerle candela aquí al... Ah, pero ya había sonado. Así que le voy a echar el tecito. Agüita para que se haga el tecito. Me gusta tibia. Me gusta tibia. Así que le voy a preparar el pancito. Así que acá tengo el ayuya. Para preparar el pancito. Y al tecito. Se lo he hecho hasta ahí. Para echarle agüita helada. Porque le gusta tibio. Y voy a dejarle su colación por este lado. Así que eso voy a empezar a hacer familia. Al gordo le preparé avena. Con granola. Tengo que rellenar estos frascos. ¡Ay! Se me olvidó echarle una frutita. Por ahí el yaquito está comiendo. El leito está ahí con cara de tuto. Viendo... Esperando el desayuno. ¿Cómo te sientes tu primer día? Muy bien. Te veis bonito. Me gusta. Y ahora sí familia. Vamos a terminar el desayuno. Que el tiempo pasa de vuelo en la mañana. Y así es hermosa. Voy a terminar de preparar el desayuno. Porque el tiempo pasa así de voladita por la mañana. Así que es rapidito, rapidito. A terminar el quehacer. Y de ahí las estoy. Viéndolas. ¡Gracias! 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 Ya. Está lista la colación. La botella de agüita. Una galletita con un juguito. Y que después se coma un yogurcito y una naranjita. Le mando un tenedor, chiquilla, porque no tengo cuchara Y estos son tenorcitos plásticos Pero como estos yogur son espesos Muy espesos, entonces Uno saca el yogur y no se cae, queda como un flan Entonces da lo mismo si es cuchar o tenedor Pero para que tenga para agarrar el yogurcito La naranjita, la botella de agüita Está heladita Y eso, así que esa es la colación, familia Y ahí todos los días vamos variando Y bueno, ya el hijo ya está por terminar su desayunito Va avanzando la hora Les digo, son las 7, 10 de la mañana Y bueno, espero salir a las 7 y media Así que ya, nos vemos cuando estemos listos Ya familia, ahora sí estamos listos Le pica, le pica, miren Bucito completo, zapatillitas Ahí se puso el polerón Miren, con el gorrito le quedó chantado Muy bonito Está listo para comenzar este nuevo año escolar 2024 Me acuerdo cuando recién entré en los puertos de mi colegio Y ahora ya, desde el último año Después te vas saliendo Qué rápido pasa el tiempo Qué rápido Así que ya familia hermosa 7, 20 son Nos vamos 7, 25 Vamos saliendo de la cajita Estaría para ver si cielo conmigo Leito extrañaba ver la mañana La mañana me puse un polero un poquito Cuatro al ladito Qué recuerdos de este cielo Uy, qué bien nacido la luna Cielo azulado Ya, estamos afuerito Miren, ahí se va mi bebé Ahí se va Ahí nos vamos Qué bonito Qué bonito Ahora podemos caminar tranquilamente Vamos a las 7, 25 Entra a las 8 Queda media hora Y de aquí estamos a 10 minutos Así que Tranquilén, John Wayne Hay un rico día No hace ni frío ni calor Está suavecito Parejito ¿Cierto? ¿Cómo está ahí tu primer día? Acá Bien ¿Está ahí contento igual? Entusiasmado Entusiasmado Qué bonito Los paparazzi Familia Venimos medio preocupados con el Leito Porque No vemos a nadie En mi colegio Del colegio del Leo Y yo le digo al hijo Parece que era mañana Se imaginan Tremendo chascarro Nos vamos a tener que devolver Bueno No importa, ¿no? Me dio una fatiga Pero no sé Uy, un dolor del estómago Quizás ¿Por qué? ¿Qué habrá pasado, amiga? Ay, changuitos, changuitos Que hayan clase En el colegio del Leo Porque Uy, no ponerse la ropa Y después de nuevo Ya no se va a sentir nueva Oh, my God Bueno, ahí les cuento Y yo bien emocionada Y mañana, ¿no? A ella Pucha, es que no es lo mismo Uy, sí Ya vamos lentito Ay, Dios mío Señor de mi alma Uh Hijo, perdóname Perdóname, papi Oigan, familia Me acaba de contestar Una apoderada del colegio Y me dice No Entra el viernes Yo no sé de dónde Concha la lora Saqué Y me quedé en la mente Con que era hoy día Cinco Mamá ¿A quién le preguntaste Si era hoy? Fue mi culpa, familia Tremendo chascarro No No te puedo creer Que me embaré tanto Pero mamá Esa fue embarada histórica Ay Menos mal, está limpio No lo toques mal Vos, para que siga limpio Oh Yo sí Voy a usar mis zapatillas Yo me voy a soñar ¿Qué pensaste del chascarro de tu madre? Yo creo que fue una embarada histórica Pero mamá, ¿cómo? ¿Por qué pensaste que era hoy? Oh Hagámonos los peones Nos devolvimos por dolor de guata Qué vergüenza Ya, si nadie sabe Ah, solo nosotros Estamos en la casa ¿Qué quiere que les diga? Tremendo chascarro, familia Siete cincuenta Estamos aquí de vuelta Tremendo chascarro, amiga No sé si reír o llorar La verdad que igual fue divertido Fue chistoso Bueno, no pasa nada No perdemos nada Es más, así el hijo Se empieza a ambientar de a poco Con el horario y eso Pero fue un chiste Porque yo juraba de guata No sé qué ¿Con qué me quedé yo qué? Hoy día entraron al colegio Entonces Imagínense Y lo hicimos todo Todo, todo, todo Y es el viernes Realmente entran el viernes Oh my God, familia Dios mío No sé en qué cabeza Ali Así que bueno Comencemos igual Esta rutina Antes de entrar al colegio Fracasada Oh, Dios mío Sin de allá 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 Vean, terminé de limpiar la cocina Oiga, después de este fracaso Son las 8 y media Ya limpié la cocinita Ya lavé la losa Dejé todo eso limpio Losa limpia, mesón limpio El hijo está comiendo Leito ya ordenó su piecita también Ahí está aprovechando ya su último ratito Bueno familia, aquí yo tengo que ordenar la piecita Porque está del asco Voy a dejar atrás las sábanas Para que queden ventilando un ratito Para ordenar aquí la pieza Tengo esa poquita ropa Súper poquito para doblar Y eso familia Así que nada A seguir esta limpiezación Orden de la rutina de mañana familia Mi pinche rutina de mañana Y ella pensé que iba a estar solita Todavía no voy a buscar a la Sophie Son las 8 y media Mi suegra me dijo que está durmiendo Entonces que duerme otro ratito nomás Así que bueno Voy a continuar con la pieza Ahora vamos a ordenar rapidito Liz Taylor Pieza limpia, organizada Muy bien Ya tengo a la Sophie vestidita, peinadita Saluda, saludos, buenos días Hola, buenos días Hola, buenos días Estoy viendo su poco Yo y yo familia Ya terminé de hacer el orden Aquí de la casita Ya está todo ordenadito Me falta barrer Nomás trapear Pero lo voy a hacer al último Ahora lo que voy a hacer Es ponerme agüita Para tomarme un cafecito Para ya comenzar mi mañana Yo un poquito más activo Me hice un moñito Mientras pasé del aseo A la limpieza Y bueno Me voy a poner la tetera Con agüita Para comenzar Mientras me pongo agüita Para tomar desayuno Le doy galletitas Y el juguito ¿Cierto? Jullito y galletita ¿Está viendo manito? ¿Está viendo manito? Sí, una galletita Una galleta Entonces me sirvo mi cafecito Y ya está con su galleta Y su jugo Y así no hincha al mundo Así que ya Ya hervió la agüita Me voy a servir Agüita Oigan familia Qué locura Hoy día en la mañana Ya todo listo Para el primer día Y wow Pasó lo que tenía que pasar No era nada Pero bueno Mi cafecito ahora Van a hacer Son las nueve ya De hecho Son las nueve de la mañana Y aquí tengo mi cafecito Así que me voy a instalar Para trabajar un ratito Mientras avanza esta mañana Y así las puedo ver Cuando haga un poquito Algo un poquito más productivo Voy a echar a lavar ropita Y la Juana aquí pegada Como lapa Y aquí hay que echarle Ella el detergente Así que se la está ingeniando Mientras se ha agarrado Una silla Eso Muy bien Aprenda a lavar De chiquitita Muy bien A ver Muy bien Muy bien Ahora te doy más Ya Espera Un minuto Te doy un minuto Ya y no más Llegó la hora De darles una colación A los muchachitos Son 10 11 de la mañana Cereales con guillú Y acá cereales O sea Yogurt con fruta Y una galletita Así que les voy a darles A mis niñitos Algo un tentempié Este día Hemos fracasado Y fallamos en el intento Primera vez Que me pasa Familia Que tallita No Que tallita Pero bueno Continuamos el día No nos vamos a A sacar Estos areales Son muy deliciosos Están como a 1300 En la cuenta Son los azucarados Es como los Como los Kellogg's Pero son igual De exquisitos O mejor Ah Esperando su Su yogurcito Cierto que está esperando ¿Cómo se dice? Ah Pero en la mesita Mejor En la mesita Aquí mejor Sentadita Como corresponde ¿Cierto? Sí Ya A ver Gracias Están muy ricos ¿Están buenos? Ajá Va a correr el contra Porque si no Lo va a cambiar No está viendo eso Y ya continuando A mi mañana Me estaba terminando Mi cafecito Y trabajando Así que en eso Andamos Después voy a barrer Voy a pasar el trapero Todavía Y hacer almuerzo Usted me puede creer Y son las 11 Así que nada A continuar Porque la hora Se pasa de voladita Y estoy también lavando Ya echar a lavar Así que ahí vamos avanzando Poco a poquito También me faltan las todas Y echar a lavar Y eso Hay un día soleado Miren Bien soleado Uff Oye está fuerte el sol Increíble como cambia aquí Wow Acá Uff Es increíble familia Así que nada Aquí estoy sentadita Ya terminándome Bueno de hecho me lo terminé Y Terminando aquí De trabajar No es más Estoy en la cocina Oigan porque llegó la hora De cocinar Son las 12 en mediodía O no un poquito antes No son las 12 en mediodía Así que voy a preparar Así algo rápido Fácil y rico Un rico arrocito Primavera Con verduritas Y papas fritas No le quiero poner carne El hijo me decía Con bistec Y igual No no Yo creo que no con un huevito Sino así nomás Porque no tengo ganas De carne y nada de eso Así que ahí anda La Sophie Y aquí me está Y voy a hacer este arrocito La cuenta que me gusta Cebollita Tengo más pimentón Porque estaba sacando Se me rompió Donde estaba congelado Ajo Papitas fritas Papitas fritas Y aquí hay choclitos Así que voy a hacer Un arrocito Primavera Voy a ponerle Tengo otro poquito De primavera Arbejita Porotitos verdes Así que Le voy a colocar El arrocito Así que a cocinar Y aquí hay choclitos La familia Se está haciendo El arrocito Con verduritas Y voy a hacer Las papas fritas Ahora Se prepara El arroz Mientras Se calienta El aceite Voy a Tender ropita Familia voy a atender ropa para echar otra lavallita al tiro nomás porque me quedan como las toallas y eso, así que hay que aprovechar listo, ropita tendida me ayudó la Sophie, ¿cierto? muy bien, muchas gracias ya, vean, está lista la rosita así que lo voy a apagar, familia en un ratito más lo abro vean, ahí están las verduritas, quedan muy ricos quedan ricas las papitas acá tengo tomatito con cebollita y por acá tengo papitas fritas que estoy friendo familia hermosa, papas fritas listas, vean hice bastante cantidad porque son solo papitas con arrocito y acá está el arrocito con verdurita vean que se ve rico quiere hacer pipí, vengo al tiro bueno, por este lado, tomatito con cebollita así que almorzar ya familia, listito almorzito para la chanchita también de nada, hija mi familia, ustedes saben como el dicho el que reparte se queda con la mejor parte Dios mío, vean arrocito, papitas fritas ensalada de tomatito cebolla mi ají pebre mi mayo, no puede faltar y la coca hoy día me castigo con chalalora aprovechito señores ahora voy a lavar la losa es poquita pero tengo que lavarla para dejar limpiecito aquí ya tengo limpiecita la cocina y queda el arrocito y unas papitas fritas limpiecito el mesón solo me falta lavar la losa así que magia a las 1, a las 2 y a las 3 ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 ¡Anda, pillalo, pillalo! ¡Vamos, potito! ¡Un potito chiquitito! Oiga, familia, yo le estaba hablando y ni siquiera le contábamos un ratito a la placita a sentarnos ahí. Para tomar un poquito de aire. Aprovecha que le hito así en sus vacaciones. ¡Vamos, potito chiquitito! ¡Vamos, potito chiquitito! ¡Vamos, potito chiquitito! ¡Oh, los niños, ya! ¡Oh, vio amigas, ya vio amigas, ya vio las amigas! ¡Ven! Oiga, es tan amigable la holguita. Ya, llegamos aquí a la placita. ¡Ven, mami! Ya, dale. Eso, tú puedes, tú puedes. ¡Oh! Va la elección de ropa y recién la bañé, familia. Recién la bañé y le puse calza rosita. ¡Mira! ¡Ole, la rosita va a quedar negrita! ¿Te puedes caer ahí? ¿No? ¿Por qué te puedes caer? ¿Por qué? Tírate por el tobogán. ¡Uno, dos! ¡Fíjate, mi niño! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya, de nuevo! ¡Hermano! Ahí están, miren, están poniendo un... Estamos comiendo chitos. ¡Estamos buenos! ¡Eso! ¡Cheers! ¡Están rico! ¡Tienes el veneno! Y traje otro veneno, miren. Para mí, para el corte, traje dos. Las voy a dejar ahí adentrito. Un ratito la vamos a tomar y ahí está la Sofía haciendo amigas. ¡Gracias! ¡Gracias! Leo! Leo! ¡Gracias! 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 No sabe que la estoy grabando. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Se dice por favor? ¿Por favor? No. Sí, bájate. ¿Quieres presumir? ¡Tofi! ¡Mira cómo he ido! ¡Ay, eres fuerte! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Esto! Sí, tengo fuerza, dice la Juana. ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, familia hermosa, acabamos de llegar ya del parque. Estamos aquí en la casita y solo completito ahora. ¡Hola, amiga lindas! Así que vamos a tomar una cita. La hija está cenando, el hijo se está bañando. Así que provechitos. ¡Besitos! ¡A comer! ¡Amén! 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 Chesitos, Tomatitos, Tomatitos... ¡Peletitos! ¡A ver! Eres el que ve el futuro, tú dime si podemos o no. Gracias.